Buscando tesoros en Nichols TV, el zafiro azul de Ceylan, Sri Lanka. Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols y hoy estoy aquí en Sri Lanka, en la isla de las joyas, también conocida por los árabes como Serendip, y en una de las ciudades más importantes del mundo de las piedras preciosas, que es Ratnapura, la ciudad que quiere decir en sánscrito, la ciudad de las gemas. Vamos a visitar una mina para que veáis cómo se extraen las piedras preciosas aquí. Esto es una zona que está debajo de las montañas, que ha habido muchos miles de años de tiempo que los ríos han pasado por aquí y han trasladado todas las piedras preciosas duras a esta zona, como puede ser el zafiro, la turmalina y otras piedras que encontramos aquí. Las minas son unas minas muy tradicionales, hechas completamente de manera antigua, sin grandes medios. Son agujeros que están en el suelo y a través de esos ventiladores van a meter el oxígeno dentro para que no haya tanta calor y sacarán con estas poleas de manera completamente manual los fardos de arena y luego los limpiarán en un sitio que lo veremos más adelante. Vamos a bajar a la mina, al fondo. Ya estamos preparados para bajar, aquí a los 30 metros de profundidad aproximadamente, da un poco de vértigo y de miedo, pero ahí vamos. Ya hemos llegado aquí al final. Me están dando un poquito de aire, hay como 6 personas excavando y van a utilizar herramientas como esta para ir pudiendo poner lo que son los trozos de madera. Estamos al final de la mina, llevamos reptados unos 50-60 metros, hemos bajado 30 metros de profundidad para buscar en esta arena el famoso zafiro de Sri Lanka. Nosotros en Nikos compramos estos zafiros aquí para que tengáis el mejor precio en España. Ellos, esta manera de extraerlo es la más tradicional en el mundo, lo hacen de manera completamente artesanal, hacen pequeños agujeros en la tierra. Y a través de estas maderas que son de caucho y estas que veis aquí, estos helechos, hacen que no entre tanta agua. Aún así, estamos en el barro, estamos en el agua. Y aquí es donde van a encontrar los zafiros, los rubís, las turbalinas, los cuarzos, todo. Y luego lo subirán en esta arena, lo limpiaremos arriba con el agua. Y bueno, algo muy muy bonito, aunque está siendo una experiencia maravillosa, es un poco claustroctobico. Aquí es mi amigo. Hola. 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 Esta es la única seguridad que teníamos para bajar esos 30 metros de profundidad. Pero bueno, dicen que hay que hacerlo todo por la pasión de uno. Y queríamos enseñaros cuál es nuestra pasión. La pasión por los zafiros y la pasión de Nikos por la joyería. Mi amigo aquí de Sri Lanka nos estaba explicando cómo deciden excavar aquí por el horóscopo. Van a ir como a su santo y les va a explicar que veis que tienen un pequeño santo, un pequeño altar. Y ellos les van a decir a qué hora tienen que empezar la mina, cuándo la tienen que empezar y en qué dirección tienen que cavar una vez que están abajo para encontrar las mejores piedras preciosas. ¡Nikols TV! Muchas gracias, mi amigo. No os perdáis el próximo episodio de Buscando Tesoros en Nikols TV. ¡Gracias!